El señor P.R. Al comprar el grabado, el señor P.R. le preguntó al chamarilero si tenía algo más de procedencia rusa. —Sí —respondió el vendedor— y sacó de un polvoriento armario que estaba en un rincón de la vieja tienda un cuaderno forrado de hule. Uno de esos que desde hace muchísimo tiempo han servido, sobre todo a los jóvenes, para escribir diarios. El chamarilero le explicó que había comprado ese cuaderno unos cinco años antes por 50 céntimos, junto con algunas partituras y dos o tres libros rusos, por desgracia no los encontró, en un hotel de mala muerte, donde había vivido y fallecido una mujer rusa. Después la propietaria saldó como pago por la habitación, los vestidos, la ropa de cama y otros objetos de la difunta. Es decir, todo lo que queda cuando desaparece una mujer. El señor P.R. primero escuchó todo el relato y sólo luego abrió el cuaderno. Le interesaron las primeras líneas con las que sus ojos se toparon, así que pagó, tomó la lámpara con una mano, el grabado con la otra y el cuaderno bajo el brazo. En casa lo leyó hasta el final sin reconocer quién era la autora. He modificado algunos detalles de estas notas porque no todo el mundo puede ser tan poco perspicaz. La mujer que escribió y no quemó este cuaderno vivió entre nosotros y muchos la conocieron, la vieron y la oyeron. La muerte al parecer la pilló por sorpresa. Si fue una enfermedad debió de ser breve y virulenta, pues le resultó imposible poner en orden sus asuntos en este mundo. Si se trató de un suicidio, fue tan repentino que a la difunta no le dio tiempo de saldar ciertas cuentas. En cualquier caso, esa mujer olvidó este cuaderno como el pasajero que olvida un paquete al saltar de un tren en marcha. Hoy hace un año que murió mamá. Dejé esa palabra varias veces en voz alta. Mis labios se habían desacostumbrado. Resultó extraño y agradable. Luego se me pasó. Algunas personas llaman mamá a sus madrastras, otros llaman así a la madre de su marido. Una vez oía a un señor mayor llamar mamahita a su mujer, que era diez años más joven que él. Yo solo tuve una mamá y nunca tendré otra. Se llamaba Yekaterina Vasilyevna Antonovskaya. Tenía treinta y siete años cuando nací yo, su primera y única hija. Era profesora de música y ninguno de sus alumnos se enteró de que me dio a luz. Solo supieron que durante todo un año había estado gravemente enferma, que se había marchado a alguna parte. Esperaron pacientemente su regreso. Antes de que yo naciera, algunos de ellos iban a su domicilio. Cuando aparecí yo, mamá dejó de recibirlos en casa. Se pasaba los días fuera. A mí me cuidaba una vieja cocinera. Vivíamos en un piso pequeño de dos habitaciones. La cocinera dormía en la cocina, mamá y yo en el dormitorio. Y la otra estancia la ocupaba el piano de cola. Por lo que la llamábamos la habitación del piano. Comíamos allí. El día de Año Nuevo los alumnos varones enviaban flores a mamá, mientras que las chicas le regalaban retratos de Beethoven y máscaras de Liszt y de Chopin. Un domingo íbamos por la calle. Yo debía de tener unos nueve años. Y nos encontramos a las dos hermanas Svesnikova, que acababan de terminar sus estudios en el liceo. Se pusieron a besar y abrazar a mamá tan efusivamente que yo, del susto, me eché a gritar. —¿Quién es esta criatura, Catis Basilezna? —preguntaron aquellas señoritas. —Es mi hija —respondió mamá. A partir de ese día, todo se supo. Y al cabo de una semana, mamá perdió tres alumnos. Un mes después, ya solo le quedaba Mitenka. A los padres de Mitenka les traía sin cuidado si mi madre estaba casada o no, cuántos hijos tenía y de quién. Mitenka era un chico con talento. Y sus padres pagaban bien, pero era imposible vivir únicamente de esas clases. Después, despedimos a la cocinera, vendimos el piano y, sin pensarlo mucho, nos mudamos a San Petersburgo. Allí mamá se encontró con algunos conocidos del conservatorio. En esa ciudad también la querían. Despacio, laboriosamente, conquistó una vida tanto para ella como para mí. Y en el primer invierno volví a ir de aquí para allá todo el día, lloviera o helara. A mí me matriculó en el conservatorio, en el curso preparatorio. Entonces yo ya tocaba el piano con total corrección. No se me ocurrió pensar si mamá sufrió al abandonar nuestra ciudad natal, donde había crecido sola con su madre. También profesora de música. Su padre, mi abuelo, había muerto prematuramente. Y las dos se quedaron solas, como nosotras luego, y todo era muy parecido. Salvo que en su caso no había vergüenza. La abuela envió a mamá a estudiar a San Petersburgo cuando tenía 16 años. Terminó sus estudios en el conservatorio. Regresó a N. Dio un concierto. Tocó en veladas benéficas. Y poco a poco empezó a dar clases a pequeños principiantes. Nunca pensé en cómo había vivido sola después de la muerte de su madre, ni en cómo se acercó a la treintena, ni en lo que pasó después, ni en quién era mi padre. No cerraba con llave los cajones de su escritorio, pero nunca encontré cartas ni fotografías. Recuerdo que una vez, cuando yo aún era muy pequeña, le pregunté si tenía un papá. Ella me contestó. No, sonésca mía. No tenemos papá. Nuestro papá murió. Dijo nuestro. Y lloramos juntas un rato. Me enteré de todo de una manera muy sencilla. Tenía 15 años cuando vino a San Petersburgo una amiga de mamá, profesora de francés en el liceo de N. Era por la tarde, sobre las seis. Mamá había salido. Yo estaba tumbada en nuestro pequeño sofá destartalado y leía a Tolstoy. El timbre, besos, exclamaciones. Pero, ¿cómo has crecido? ¡Qué mayor estás! Pasamos mucho rato solas. Ya era de noche. La lámpara estaba encendida. Al otro lado de la pared alguien cantaba. Charlamos, recordamos los años lejanos en N, mi infancia. No sé cómo fue, pero me explicó que mi padre era un antiguo alumno de mamá que entonces tenía solo 19 años. Y que antes de él, mi madre no había amado a nadie. Ahora estaba casado y tenía hijos. No le pregunté ni su nombre ni su apellido. Llegó mamá. Entonces tenía ya más de 50 años. Era menuda, con el cabello cano, como la mayoría de las madres y, por alguna razón, le empezaban a salir pecas en las manos. Yo misma no supe qué me pasaba. Sentí pena por ella, tanta que me apetecía acostarme y llorar y no levantarme hasta que me quedara sin lágrimas. Me ofuscaba cuando pensaba en el causante de la ofensa. Si en ese instante hubiera entrado por la puerta, me habría abalanzado sobre él, le habría sacado los ojos y mordido a la cara. Pero, además, tenía vergüenza. Comprendí que mamá era mi deshonra, del mismo modo que yo era la suya. Que toda nuestra vida era una vergüenza irreparable. Pero eso pasó. En el conservatorio nadie me preguntó nunca por mi padre. Por lo demás, no llegué a establecer una amistad íntima con nadie. Había guerra. Yo ya me había hecho mayor. Poco a poco me hice a la idea de que tendría que elegir un trabajo. Oficio ya tenía. Llamaba a mi padre ofensor. Más tarde comprendí que no era del todo así. Él tenía 19 años. Para él, mi madre, solo había sido una etapa hacia la madurez. Lo más probable es que ni siquiera sospechase que ella, a su edad, aún fuera virgen. ¿Y ella? ¿Con cuánto desespero y pasión, a pesar de la cercanía, debió de amarlo para entablar una relación con un chico que habría podido ser su hijo? ¿Y dar a luz a una niña fruto de esa breve relación, la única de su vida? ¿Qué le quedaría de todo eso en la memoria y en el corazón? ¿ Prize lá? ¿Qué le quedaría? ¿Cuál? 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 ¿Cuál?